Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de IWN Podcast, en este quinto episodio ya, la semana pasada no pudimos estar por problemas personales, esta semana vamos a estar mano a mano con mi buen amigo Isaias, le mandamos un saludo a Leo, pero como está ocupado con los trabajos de él, no va a poder asistir, pero le mandamos un gran saludo, Isaias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como bien dice Dani, amigos de que les gusta la lucha libre, hermanos de lucha libre, les digo yo, aquí estamos a la orden para hablar de lo que ha acontecido en la lucha libre mexicana, nacional y con el buen Dani hasta mundial y de otras galaxias también. Exactamente, y antes de comenzar todo esto del podcast que tenemos hoy, queremos mandar un fuerte abrazo a Alberto de Río y a Mr. Coy. Alberto de Río hace uno, un par de días perdió a su ex esposa y la mamá de sus hijos, le mandamos un fuerte abrazo a él y a Mr. Coy, que recientemente creo que el día de ayer fue el día que perdió a su papá. De hecho fue antier, nada más que se empezaron las cosas funerarias, pues ha sido su papá exactamente, estuvimos acompañándolo, dándole el pésame en nombre de la afición acapulqueña y pues un abrazo fuerte para ellos. Exactamente, Mr. Coy, para los que no saben, ¿es sobrino de Lismar? Sí, exactamente, es sobrino de Lismar y hay que acontar también porque yo cuando lo empecé a seguir a conocer, yo como mucha gente que la primera piensa que es un oportunista por usar el antifaz parecido a él, pero cabe resaltar que él es hijo de una de la hermana más apegada a Lismar, que era la que le hacía los trámites migratorios y los últimos años de vida de Lismar los pasó en su casa, aquí en Acapulco, así que es una persona muy cercana a él. Hay también en México vivió Lismar en casa de él en México, así que es una persona muy cercana a él, que de hecho en un momento iba a tomar el nombre de Lismar, me parece que tercero o algo así, pero bueno, total que no se pudo por otras cuestiones, pero el punto es que es una persona muy cercana a Lismar, o fue una persona muy cercana en ese momento. Sí, exactamente, un fuerte abrazo para ambos, pero ahora comencemos con lo que tenemos para este día, para este programa, vamos a comenzar de atrás para adelante, porque tenemos los primeros, vamos a dejarnos de triple manía para lo último, porque ahí tenemos para desmanuzar muchas cosas y vamos mejor más rápido con lo que tenemos después. Vamos a hablar de regresos en la lucha libre. Este fin de semana en la lucha libre mexicana, en Robles Promotion regresaron dos luchadores que se extrañaban en México. Una es la luchadora Dark Angel y el otro es Marco Corleone. ¡Órale! Se extrañaba el retiro de... después de un largo tiempo, más de siete años creo que eran, Dark Angel regresó este fin de semana junto a Big Mama, Diosa Quetzali se enfrentaba a Navaronesa, Estrellita y Keira. Pues sí, la verdad que sí se le extrañaba a Dark Angel, una luchadora que tuvo en su momento la cara femenil del Consejo Mundial. Yo la compararía como si fuera hoy Lady Shani, que encerraba belleza y técnica también, porque Dark Angel aunque empezó, pues como todo extranjero, ¿no? Que llegaba al país, que llegaba aprendiendo el estilo mexicano, pero después ya se hizo una experta, ¿no? A tal grado que la WWE la llevó para pulir a su talento y eso habla muy bien de ella. Exactamente, estuvo... en sus primeros pasos estuvo en Monterrey, en la empresa NGX, en donde fue la máscara con Princesa Azucay y después posteriormente llegó al Consejo. Sí, pero llegó siendo una gran luchadora, ¿no? Venía con ganas de aprender, pero al final, sí, la verdad, sí fue de las más fuertes del Consejo Mundial. Se resolvió la evolución. Sí, y también ese mismo día regresó Marco Corleone, en el cual se enfrentaban junto a Chris Master y Ella Park, se enfrentaban a la facción ingobernable La Bestia de Rin, Rush Evangelist. Pues Marco Corleone, dedicado a la cuestión artística, no sé si la haría o no, yo lo vi en un par de proyectos y después le perdí la pista, incluso lo vi hasta en teatro que estaba programado, pero pues yo creo que talentos como él, que conocen bien el negocio, no están de mal, porque son personas que tienen una buena presencia física y una base de aficionados, sobre todo aficionadas. Exacto. Y hay una sorpresa acá que no la noté en Robles Promotion. Ver a Martin School en esta promoción es sorprendente. Verlo junto a la facción ingobernable, o sea, los hermanos Lee, esto fue el viernes, se enfrentaron a Carlitos, Flamita y Taurus. Me gustó este cartel, porque tiene buenas personas, buenos luchadores, está Doberman, Ricky Martin, La Rebelión Amarilla, El Hijo de Ella Park, Ella Park Jr., Robles Promotion se viene con todo. Sí, es un cartel fuerte, realmente, ahora sí que luchadores para todos los gustos y sabores, ¿no? Porque te estamos hablando de gente en el ambiente femenil reconocida. Te decía que viene, como bien dices tú, viene Robles con todo, porque hay talento de todos colores y sabores, ¿no? En el elenco femenil son nombres conocidos y de garantía, y también en el varonil, pues, hasta talento internacional, ¿no? Como Chris Master, que fue una figura de WWE, que sigue intacto en su físico, ¿no? Que era lo que lo distinguía. Sí, y hay una nueva facción, bueno, es que no sigo muy, perdónenme los que lo siguen, pero me gusta ver esta facción de exóticos, las chicas súper poderosas, Bugambilia, Máximo y Pimpinela Escarlata. Bueno, pues, suena bien, ¿no? Son tres exóticos, este, muy buenos, tal vez mucha gente no conozca Bugambilia, pero hay que decir que él viene de la escuela de los brazos. Que es garantía de buen luchar. Sí, aquí en Alcaporto ya hemos visto muchas veces, en muchas empresas. Sí, es un buen elemento y complementado con Máximo y Pimpinela, pues, yo creo que sí puede ser una buena tercia que le puede dar batalla a cualquier tercia, no solo exótica, sino de lucha libre de hombres a nivel nacional. Exactamente. Vamos a hacer un chisme. No sé si tú ya has visto el video, Isaías, de que según dice, ¿Cómo se enfrentó a Diamante Azul? Sí, lo vi, pero me parece a mí, pues, a fin de cuentas, como trabajo, ¿no? Me parece que chamba, porque fue como un conato de pleito y que los compañeros, pues, se impidieron, pero, pues, digo, si no fue actuado, bueno, no actuado, es trabajo, a fin de cuentas, ¿no? Es una palabra mal empleada. Si no fue eso, pues, son los roces normales, ¿no? Entre luchadores, que yo creo que suceden y que aquí se hizo viral simplemente porque nos dimos cuenta, pero como eso, yo creo que puede haber muchos durante varias funciones. Sí. Ojalá que no sea verdad y no haya sido una agresión entre ellos real y sea más, como dirían en Estados Unidos, una historia para formar esta rivalidad, porque sería algo lamentable, pero se puede suceder siempre en todas las empresas. Pues, ellos estaban pleito desde el Consejo Mundial, ¿no? Hubo una guerra de declaraciones de una hacia el otro y uno también, cuando estaban los dos militando ahí, uno se preguntaba, pues, ¿por qué no enfrentaron los Máscara contra Cabellera? Porque en su momento eran los dos más fuertes pesos completos del Consejo Mundial y yo creo que ahora con lo que está manejando Robles de echar toda la carne al asador, si están empezando con esa historia, pues, bienvenido, porque sí se antoja un duelo de ese nivel. Y sí se llevó un buen evento para esta empresa. Sí, claro, dos estelaristas y dos pesos completos y dos personajes que están en un buen momento, pues, ¿cómo mover esa lucha? Y además, Robles Promotions sabe armar bien una cartelera y ponerte esa lucha estelar y rellenarla con buenos talentos en las otras luchas. Sí, ahí va pian pianito, eh, yo creo que a lo mejor no ha hecho mucho espaviento, Robles, pero yo creo que se está posicionando como una empresa fuerte en México, eh, y si sigue a este ritmo, yo creo que en pocos años vamos a tenerlo ya como tercera fuerza del país. Sí, sí, esperemos que IWRG no se quede, porque si no se iba a terminar siendo la tercera fuerza. Sí, lo que pasa es que IWRG es un nicho ya bien establecido, ¿no? Y lo que vemos con Robles, por ejemplo, que estuvo en la Ribera Maya, creo que en este... Sí, estuvo en Cancún, en Mérida, y primero fue viernes en la... En la Juan de la Barrera, el sábado estuvo en Mérida, y el domingo estuvo en Cancún. Es como una triple A 2.0, pareciera, ¿no? Porque hasta el mismo lugar de Juan de la Barrera, ¿no? Sí. De hecho, han tenido eventos también en Guatemala y en Estados Unidos. Y planean hacerlo en otros países también. Viene con todo, ¿no? Por ahí se decía que en Acapulco buscaron hacer también temporada en la Arena Coliseo. Pero la inexhabil, inexhacibilidad, ¿cómo se dice? La... Bueno, el precio muy alto que le pedían por rentar a la Arena Coliseo por la temporada fue lo que los detuvo para hacer aquí, pues, una temporada como tal. ¡Qué lástima, ¿no? Sí, hubiera sido bueno para Robles y sobre todo para nosotros en Acapulco. Sí, hombre, nada más nos conformamos con chispazos en Nogano, que de repente llevan elementos de ese nivel. De hecho, hablando de Nova, esta semana no tenemos cartelera porque ninguna empresa publicó sus carteleras, pero esta semana en Nova estuvo dando su entrenamiento Ricky Marvin. Órale, pues, es lo que estamos viendo que Nova está llevando un trabajo serio. Que estoy seguro que en unos tres, cinco años, a más tardar, vamos a tener una super figura de ahí. Porque yo lo que estoy viendo que están trabajando, apostándole al tiempo, ¿no? Que es como se debe hacer un trabajo serio. No buscando de la noche a la mañana el nuevo ídolo, sino lo están forjando, llevando cada uno experto en una rama de la lucha libre. Que por eso te aseguro que en un momento de ahí va a salir un elemento que nos va a representar al Estado a nivel nacional. Sí, así es. Vámonos ahora a mexicanos en Japón, porque Nova ha llevado unos cuantos mexicanos y también hay uno que está dedicado desde hace mucho tiempo, Violento Allá, que también tuvo lucha importante esta semana. Pero empecemos, bueno, empecemos con Violento Allá, que es el primero. Esta fin de semana, ayer, en la madrugada de nosotros de ayer, Violento Allá expuso su máscara en Freedom, en una lucha donde se enfrentaba a... Era una lucha Keiji Fukimoto versus Violento Allá, máscara versus pintura, porque para los que no sepan, Keiji Fukimoto se pinta la cara. Y en un deathmatch se dieron esta apuesta salvando su máscara violento, Jack. ¿Ya se puede hacer eso? ¿Máscara contra la pintura? Sí, allá se puede hacer. Es que acá también se podría hacer, pero no lo hacen. Pues sí será interesante, ¿no? Porque en su momento te imaginas que Damián 6-6 le hubiera apostado, pues sí hubiera sido como una máscara, ¿no? Y que al fin de cuentas era para él ese maquillaje que se ponía. Lo que sí que nunca le apueste Mr. Aida, porque si no, sí se queda sin pintura. Y sin chamba, tal vez, ¿no? Porque es su imagen, pues prácticamente, ¿no? Sí, le he quitado la máscara, le he quitado la pintura, ya no queda nada de Mr. Aida. Sí, aunque hay buen talento, nomás que con las pinturas es lo que más vende a él. Y te voy a decir que Mr. Aida saca los, no sé si los mejores maquillajes, el mejor, pero sí de los mejores, ¿no? Bien, muy elaborados. Sí, siempre trata de sacar uno distinto y no repetir. Creo que tenía como un año sin repetir tanto maquillaje. Sí, yo creo que él y Bestia 666 son los mejores, ¿no? No sé, tú estás más empapado en eso. Sí, Bestia, sí, Bestia también tiene algunas veces sus pinturas, pero son más tipo Damian 666. Así que el que más se innova en todo eso, hasta con el peinado, es Mr. Aida. Sí, sí, es cierto. Ahora sí que tienen imagen de ese estilo, pero muy bien hecha. Sí, bueno, ahora pasemos a la empresa ANOA en Japón, donde hay unos cuantos mexicanos. Empezamos por el viernes, donde se enfrentaron en una lucha, en una triple amenaza, Dragon Bay, Alpha Wolf y Ninja Mac, donde Ninja Mac ganó ante los hermanos golpeadores. En una lucha bastante entretenida. Órale, pues eres el que mejor sabe de eso, ¿no? De la lucha internacional. Bueno, seguimos con este mismo viernes, en donde en un mano a mano, String Tiger le ganó a Shoshio Kaseki en una lucha muy buena, tal vez. No, pues hay garantía, ¿no? String Tiger, de toda una carrera en una lucha libre, no solo nacional, ¿no? A nivel internacional también. Eh, sí. Y en una lucha de relevos australianos, los perros del mar de Japón, donde está Nosawa, incluido con, e incluyo en esta lucha a Tejano Junior y a Super Crazy, derrotaron a Tarazuke, Jaime O'Hara y Sushi Kondo. Ahora le suena bien esa lucha, ¿no? Viejos conocidos para nosotros, Nosawa y este... ¿Cómo se llama el U-3 en el fue el avión? O'Hara. Ajá, sí, cierto. Viejos conocidos para nosotros, ¿no? Eh, creo que sí, vino un par de veces a... a México, O'Hara. Sí, 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 me acuerdo. Ah, bueno, hace meses su nombre conocido. Y Nosawa fue el que... bueno, eh, ¿cómo es que se llama? Eh... el clan del mar, no sé si es sobrino o primo del perro del mar, le dio el nombre a Nosawa de los perros del mar para que usara ya como si fuera el perro del mar en Japón, y hacer como una competencia entre New Japan con la facción ingobernable de Japón y los perros del mar. Eso te iba a decir, ¿no? Se me hace como el símil de los ingobernables en Japón, como que tienen una sucursal allá, pero obviamente con buenos luchadores, porque Nosawa es uno de los que domina en el estilo japonés y el mexicano. Sí. Pasemos ahora al día... esto fue el día viernes, pasemos al día... Domingo... no. Pasemos al día... sábado. El sábado también hubo... Noa, en donde los golpeadores, String Tiger y Nishamak derrotaron a... Los golpeadores, Dragon Bay, Alpha Wolf, String Tiger y Nishamak derrotaron a... Suke Arapa, Atsushi Kotore, Shohei y Junta Miyawaki. Órale. Excelente. Hay muchos luchadores internacionales ahora en Japón. En una lucha... también en este evento el sábado, estuvo Dr. Wagner, el hijo de Dr. Wagner, unido a René Dupi en Next WWE. Para el que no conoce a René Dupi, estuvo en la época de Easy W en WWE. En los primeros episodios de la aparición, se enfrentó a Masato Tanaka, y Daiki y Nava, donde estos dos perdieron, y fue la victoria del hijo de Dr. Wagner y René Dupi. Órale, pues son interesantes esos duelos, ¿no? Habría que buscarlos en internet, a ver si los podemos encontrar. Voy a contar algo para la gente del Facebook, del Facebook, de YouTube. Anteriormente nosotros poníamos todas estas funciones en nuestra página de Facebook, pero algunos chistosos siempre daban reportar, y nos terminaban bloqueando la página. Así que nos perdimos de todo esto. Fíjate que es muy interesante ver cómo luchan los luchadores mexicanos, ahora sí que va a dar la redundancia, en suelo japonés, porque suelen cambiar mucho su estilo, ¿no? Y dedicarse más a luchar. Sí. En esa misma noche también estuvieron los perros del mar de Japón, donde estuvo Nosawa, Eita, Tejano Junior, Kotaro Suzuki, Super Loco, perdieron frente a Ayata, Yosinari Ogawa, Chris Ridgway, Yosia Kiseki y Sinja Sin. Ok. Pasemos ahora al hoy, hoy en la madrugada, donde hubo lucha titular por los campeonatos de pareja, donde René Dupi y el hijo del Dr. Wagner volvieron a tener esos campeonatos de pareja de los G.A. Tag Team Championship, los derrotaron a Takashi Tsugiuri y Deki Suzuki. Bueno, fíjate lo que me impresiona, Dani, de la lucha libre japonesa, ¿qué hace en función cuando termine el año, el 31, vea, si amanecen en la arena? Eh, hay empresas que sí hacen eso y después se comienzan en todo el año, pero la más importante empieza el 4 y el 5 que son las de New Japan, Wrestle Kingdom, que para los que no la conocen vendría a ser como un Triple Mania versión japonesa o un Wrestlemania de WWE. Ajá, sí, hay mucha cultura de la lucha libre japonesa, yo creo que compite con México, no es la pasión de los japoneses. Sí, lo que no saben, muchos no saben es que Japón, la mayoría de las empresas hacen tour de uno o dos meses, ponen un nombre al tour y van por todo Japón por uno o dos meses, después de que se termine ese tour, ellos contratan a la lucha libre por ese tour nomás, se termina, descansan, por ejemplo, un mes y tratan a otros luchadores nuevos. Los extranjeros, los que ya son de la empresa, esas se quedan. Eso está bueno, eso está bueno. Sí, qué interesante, pareciera las caravanas de antes de los luchadores de las épocas de los 50, que se iban en camionetas a recorrer por un decir todo el norte del país, dos, dijeras tú, dos, tres meses, regresaban y después agarraban el sureste, otra vez, otros dos meses. Se cuentan muchos de las caravanas. Sí, seguimos con el día de hoy en la madrugada donde Dragon Bay, Alpha Wife y el stream tiger derrotan a Tarazuke, Jaime O'Hara y HI69. Están tercios de mexicanos, suena bien. Y viene con todo. Fíjate, eso hubiera de aprovecharlo en México para programarlos y hacerle frente a cualquier tercia, ¿no? Estaría bien. Sí, lo que pasa es que aquí el stream tiger tiene contrato con triple A, no sé si se lo permitirán, porque además tiene otro nombre en México. Yo de personaje, ¿no? Que se me hace a mí lamentable que deje su personaje, ¿no? Está pasando lo mismo que con Octagon Junior. Sí. En esa misma noche de esta madrugada, Nosawa se unió a Tejano Junior y Super Crazy derrotando a Alejandro Kagei Fujiura y Yatsutaka y Ano. Por ahora son todas las funciones que tuvieron este fin, esta semana los mexicanos en Japón anunciando que en la madrugada, bueno, en esta madrugada, hoy es miércoles para los que no sepan, los que estamos grabando es miércoles, para la madrugada de miércoles para el jueves también va a haber función, van a estar Dr. Van der Junior, va a estar también Alpha Wolf, Stream Tiger, Dragon Bay, también va a estar Tejano, que se va a unir en pareja esta vez con Super Crazy, van a estar todos los mexicanos también en una función en Dream On 22, 2022. Oye, Dani, una pregunta, Noah, ¿cómo que vendría siendo en México un símil de una empresa mexicana? Es que todas las empresas mexicanas de Japón son, bueno, no todas, la mayoría son medias serias, o sea, tipo, digamos que es una empresa como New Japan pero un poquito menor, tuvo su momento alto cuando estaba Mitsuharo Misawa, después que murió Mitsuharo Misawa, que es el que creó la empresa, vino, decayó un poco a tal punto que la compró una empresa que maneja también a DDT que es una empresa digamos tipo WWE con entretenimiento y todo eso, tiene a TGPW, una empresa femenina y tiene dos empresas de desarrollo también. Lo que yo sin saber mucho de lucha japonesa lo que sí sé es que es una empresa fuerte, ¿no? Sí fue fuerte pero ahora le cayó un poco aunque ahora está repuntando, de hecho el último Western Kingdom lo ayudó mucho porque tú hizo una guerra hizo una guerra una guerra de empresas contra New Japan en el último día del Western Kingdom el cual fue muy bueno también. Y trabaja ahí con ellos Keiji Muto, ¿no? El gran Gret Muta. Sí. Aunque ahora no ha luchado pero sí ahí está. De hecho fue campeón hace un par de hace unos seis, siete meses. Sí, eso le da un plus también a esa empresa ¿no? Un reconocimiento tenerlo como campeón. Sí, además que está trayendo a muchos extranjeros hace poco se abrieron las fronteras en Japón para que los extranjeros puedan trabajar y ellos están aprovechando eso para traer muchos y de buena categoría. Excelente y sobre todo que lleva esta ola de mexicanos que son también de buen nivel luchístico, ¿no? Sí, ojalá toda esta experiencia hicieron y la puedan aprovechar aquí en México cuando regresen. Y que no vengan a echar faules ni andar luchando entre las sillas, ¿no? Sí, bien, pasemos, antes de pasar a tu primaria le avisamos que, le decimos que, bueno, hablamos de semana, bueno, hace 15 días del torneo universal del Consejo Mundial de Lucha Libre y que lo ganó fue el místico y esta semana se anunció la Copa Junior en el CML Informa. Yo creo que eso también debiera de cambiar en el Consejo Mundial, ¿no? Que durante el año se hacen copas y copas tras copas, ¿no? Es que la Copa Junior no le entiendo, bueno, sé que van, le entiendo, o sea, sé que van a estar todos los juniors del Consejo, pero es copiar a las empresas como IWRG que hace la copia, tiene el campeonato junior de junior y todo eso. Debería de reforzar más al Consejo sus historias y hacer buenas carteras para que llamen más la atención. sí, porque como que chotean la palabra copa y los ves y a veces esa es un pistapapel, ¿no? De cristal o algo así. Sí, después tienen la copa azul de Blue, supuestamente, bueno, sabemos que de Blue Demon la copia, la copa plateada del santo y no está bueno porque no las entregan ellos, si entregar al hijo del santo o Blue Demon junior sería otra cosa, pero ni las entregan ellos tampoco. Sí, claro, y ahora sí que el que gana pues ya se gana la copa que sigue y no hay, por decir así, cada tres, cinco años se debe hacer un recuento de ganadores y enfrentarlos, ¿no? Para hacerle darle una importancia o un realce a esos que ganan la copa. Exactamente. Bueno, ahora sí, pasemos. Nada más, Dani, para acotarlo de la lucha de Místico contra Titán, yo sí la vi, bueno, fue un triangular de hecho, pero buena lucha y Místico demostró porque es el actual luchador que tiene mejor ritmo en la hora de luchar, ¿no? No quiero decir el mejor técnico porque hay más, hay mejores que él, pero yo creo que en efectividad y en la forma de luchar aérea que yo creo que es por lo mismo de su edad y aquí ha ganado peso, ya no es el mismo aéreo del 2005 que empezó, pero yo creo que muestra más efectividad en los castigos y yo pensé que iba a ganar Titán, de hecho, yo quería que ganara él para darle un refresh a esa copa, pero Místico sacó fuerzas de flaqueza y resistió todos los castigos, demostró madurez, temple a la hora de ejecutar los lances y todo y como te digo al final mostró efectividad ganándole a Titán que por así que casi casi como decían en mi pueblo por un pelito de rana calva le gana, pero bien los tres, pero sobre todo Titán. Sí, para los que no saben Místico se enfrentó a Titán y a templario. Sí, exactamente, bien los tres, dieron un buen nivel, pero el mano a mano de Místico contra Titán, imagino que va a ser una de las candidatas a lucha del año, ganó Místico bien merecido, pero pues Titán se quedó a un punto cinco de ganarle a Místico. Es que Titán y de hecho Titán ahora va a ir a New Japan, va a ser un torneo el torneo Super Junior New Japan y el único mexicano que estará ahí será Titán. Sí, trae buen email, yo creo que el consejo mundial que trae él hubieran de buscar una buena rivalidad para que este este aniversario él pudiera encabezar con otro luchador de su mismo estilo para un máscara contra máscara, no hay que desperdiciar ese talento. Sí, de hecho Titán si no me equivoco donde mejor luchó fue en Japón y de hecho de ahí le apuntó mucho y vino con toda la experiencia esa que tuvo en Japón a aplicarla acá en México hace unos seis, siete años más o menos. Sí, se me figuraba su carrera un poco a lo que fue Máscara Dorada, que también estuvo en Japón y regresó con otro nivel y así se me figuró Titán que era ese tipo de luchadores voladores que se fueron de aquí para allá y que ya agarraron otro nivel como dice el último guerrero. Sí, de hecho Máscara Dorada creo que también está en Japón con New Japan. Sí, talentazo, también Máscara Dorada, ¿no? Sí. Bien, ahora sí pasemos a nuestro evento, nuestro tema principal Triple Manía. ¿Qué te pareció el evento en general? El evento en general pues con altibajos la verdad no me gustó tanto, pensé que iba a ser más, pero lo que fue la ruleta de Máscaras pues aceptable, a lo mejor también hubo dos, tres cosas que no me gustaron pero yo me quedo con el esfuerzo que está haciendo Triple A de darnos a los aficionados algo distinto y de invertirle un buen dinero porque por todo eso es a base de una buena inversión pero me quedo con ese intento y estoy a la expectativa de que en diciembre estemos diciendo si funcionó o no funcionó tener ese tipo de ruletas a un año porque dependiendo si funciona esta pudiera haber más Sí, vamos a empezar a desmenuzar lucha por lucha desde las que se vieron en televisión para los que pagaron casi 400 pesos por todo el evento hasta los que la vieron por Space o en Azteca 7 la primera lucha porque la copa triple manía no se pudo ver fue como le dicen en Estados Unidos un dark match pero estuvo Charlie Rockstar estuvo Toscano Otra Zamboy y estuvo Heavy Metal también y la ganó Microman Pues tres buenos regresos lo de Charlie Manso pues ya se veía venir lo de Heavy Metal pues no no teníamos ahora sí que ningún rastro ni lo de Toscano pero pues son tres buenos regresos yo creo que son luchadores de experiencia que han tenido sus buenas temporadas en esa empresa y qué mejor que llegar a reforzar el talento Y de hecho el regreso que más ovación tuvo en esa copa fue la de Charlie Manson Sí y ahí está su super aliado de años el cibernético yo creo que juntos todavía pudieran escribir algunas páginas de Gloria ahí Sí bueno pasemos a la primera lucha que se vio en esta vez en Fake TV porque fue la que se transmitió en el Purple View último dragón derrotó a Pentagon Jr en una primera lucha que para me gustó bastante porque pensé que iba a ser otra cosa sobre todo por Pentagon pero la verdad me gustó Te soy sincero no vi esa lucha fue la única que no vi así que no podía opinar pero confía en lo que tú dices Fue una lucha corta duró como nueve o diez minutos más o menos pero hubieron castigos buenos no hubo tanta cero miedo como hace en Estados Unidos o aquí cuando viene Pentagon y hubo más movimiento como finiquitó el último dragón si no me acuerdo nadie me acuerda con un Moonsight el típico yo pensé que iba a echar el Dragon Cutter no bueno seguimos con la segunda lucha la lucha de título Míxta no estaba anunciada como título era una lucha de triple amenaza pero por falta de luchadores creo que Octavio Jr estaba lesionado por eso no apareció y en su lugar estuvo Commander al final terminaron haciéndole una lucha por título una lucha de cuatro esquinas por el título bueno el título mundial el mixto de parejas hola pues que bien ¿no? si que la ganó para los que no saben se suponía entre comillas que Sammy en realidad si estaba lesionado pero en la historia e inicio que presentó la triple A entraba Sammy con muletas simulando que estaba lesionado y en su lugar entraba la parca negra que se unió a Ty Conti y derrotó a los Vipers a la chica tormenta comando y sexy star y látigo y maravilla yo también te soy sincero esa lucha no la vi empecé a ver desde que empezó a transmitir Space y la lucha que más me gustó vamos a la tercera lucha porque la es la de pareja mixta la podemos obviar porque es la pareja mixta y muchos casos no le hacen en las historias la lucha de la segunda lucha de la ruleta de la muerte y una de las que más me gustó Elliot Park derrota al villano una lucha que la podríamos titular estilo toreo porque cuando comenzó la lucha entró primero el villano saludó a su público después venía Elliot Park y ya en la rampa estaba villano cuarto esperándolo para castigarlo y de ahí empezó todo hasta se fueron hasta las a los a luchar con los aficionados se regresaron se rompieron máscara hubo sangre una lucha que realmente me gustó mucho de hecho fue la lucha la única premia si no me equivoco si para mí fue una lucha y también fue la que más me gustó de la noche la verdad que me sorprendió el villano a todos los que lo estamos dando por perdido en esta ruleta de la muerte nos cayó la boca de que decíamos que se veía en mala condición física en lo que tú quieras el señor terminó de pie el encuentro y le dio una buena lucha a uno de los mejores luchadores de México que es la Elliot Park luchándole en su propio estilo ya ves que la Park es un luchador sanguinario y de estilo fuerte yo creo que él bien pudo haber encajado en ese estilo del toreo en sus mejores momentos pero el villano yo creo que la estrategia de él fue clara no dejarlo respirar desde el principio y se lo fue con todo con castigos efectivos de hecho la primera parte cuando el villano estaba con todo lo arrastró por toda la arena a Elliot Park y eso sorprendía cuando lo estaba moviendo se veía en la lucha sorprendió mucho como el villano arrastró por todo el estadio de México y Monterrey a Elliot Park es increíble si el señor como te digo perdió bueno la estrategia del villano era clara como te digo irsele encima a la park y no dejarlo respirar pero también la estrategia de él a la park pudo haber sido esa dejar que hiciera el desgaste el villano y en un momento de un error casar lo que fue lo que sucedió porque el villano dominó toda la lucha y en un descuido se la llevó la Elliot Park pero fue obvio el dominio del villano y como te digo terminó de pie demostrando que tiene buena condición física al final a mí me queda medio dudoso porque yo entiendo que cuando ya estaba terminando esta lucha Space ya estaba presentando todo todo el inicio y todo eso y ya estaba justo terminando indiciéndole corteo muy rápido para mí justamente creo que por eso porque después se quedó mucho tiempo villano y Elliot Park en el ring le aventaron dinero y después creo que se iba a comerciales hasta que empezó la otra lucha si al final se dieron la mano ahora sí que se mostraron respeto mutuamente si somos sinceros ellos no tienen rivalidad fue la suerte en la que los puso frente a frente y al final pues se demostraron respeto como te digo y la gente los premió con dinero y si hubiera estado en la arena también los hubiera aventado porque fueron dos luchadores que salieron a defender su máscara que uno pensaría que a lo mejor la Elliot Park por ser un luchador del que ya conocemos su nombre y a lo mejor su cara por tantas veces que le han roto la máscara pensaríamos a lo mejor que no tiene nada que defender pero al contrario no los dos salieron con todo a demostrarnos que el luchador veterano tiene todavía con que ganarse el público y encima en esta ruleta de la muerte todavía hay dos sorpresas que después ya vamos a analizar vamos a la siguiente lucha es una triple amenaza de parejas Johnny Superstar Johnny Mundo Johnny Morrison John como quedan ahora se llama Johnny Caballero se unió a Taurus ya no sé que más le van a inventar va a ir a otra empresa y se va a llamar otro Johnny se unió a Taurus sí se unió a Taurus y derrotaron a Dragon Lee y a la pareja de Jake Carwell y Dale Dockin así también no la vi te soy sincero para que te voy a echar chisme la lucha en la triple amenaza fue buena entre todos Jake Carwell para los que no conocen tiene tiempo luchando con triple A sobre todo estuvo el fin de semana de triple manía de triple manía de Wrestlemania triple A lo contrató para esos eventos y después estuvo luchando con ellos en la zona de Tijuana y todo eso por ahí y ahora lo han traído para este evento aunque creo que tenía un rumor aquí que el compañero en realidad de la Edo Kid iba a ser Alberto de Río pero no sé qué sucedió que según lo bajaron y contagiaron a Shaw Carwell sí escuché eso escuchaba fuerte el rumor de que Alberto de Río iba a estar tal vez pudiera ser por lo de su esposa que ya venía arrastrando hay problemitas de salud ¿no crees eso? sí puede ser por eso también es que no sabemos pero lo bueno es que las tres parejas dieron una buena lucha no entretenía Johnny Caballero como quieran decirle ya hizo estuvo jugando con el público con el agua también como hacía en WWE en la última temporada y estaba buena la lucha me gustó después vino o creo que fue antes de la triple amenaza o después pero hubo un homenaje que a ver qué te pareció a ti si lo viste y sabías el homenaje a Latin Lover y lo que pasó después que llegó Chef Charret Karen Charret y Ray Escorpión sí sí lo vi Dani pero no sé por qué la triple A se empeña a lo mejor en hacer un show de lo que siento que no debiera de ser porque pues Latin Lover nos puede gustar o no pero si es un luchador emblemático de la triple A que merece un reconocimiento sobre todo en vida y en buena condición física y yo creo que ahí hubiera quedado nada más con el simple reconocimiento a él y también a Héctor Garza recibir el aplauso del público de su público de Monterrey dedicar unas palabras y ahí hubiera quedado yo la verdad no veo hasta ahí ya 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 hasta donde terminó hablando Latin Lover y también luego suena la canción de Jeff Jarrett e ingresa él según tengo entendido eh iba a entrar con tortillas como hacen siempre pero la condición de lucha de box y lucha de Monterrey no se lo no se lo dejó hacer e hicieron bien ¿no? porque los regios pues son de carácter calientito y es que tenía que llevar tortillas de harina no de no de maíz sí exactamente ¿no? y pues digo si sabemos que algo tiene Monterrey es un buen poder adquisitivo sí eh yo entiendo que le gusta hacer ese show pero lo hubieran hecho en otro momento o con otro luchador aunque Latin Lover después se le quitó y besó a Karen y creo que de ahí hubo un enojo real de Jeff hacia Latin Lover porque pues por cómo se pedieron después sí yo creo que no tenía caso ¿no? este y luego menos Rey Escorpión que no tiene nada que ver con Latin Lover y ahí salió este el vampiro y bueno sabemos que pues son ahora sí que pues son shows bueno no no quiero también hablar de más ¿no? pero siento que con que hubiera salido Latin Lover agradecer al público y hubiera quedado bien porque sabemos que él no va a hacer campaña y no creo tampoco que regrese a una lucha contra Jeff si no creo es que él en realidad está retirado y tuvo una una enfermedad grave también hace mucho tiempo sí yo creo que hubiera quedado ¿no? por el mismo respeto al Latin Lover y al público también pero bueno sabemos cómo es triple A y también se respeta cómo quiera manejar su espectáculo sí pasemos a la tercera lucha de la ruleta de la muerte donde acá hay otra sorpresa y la verdad todos quedamos como ¿qué pasó acá? el rayo de Jalisco Junior el que todos pensamos que iba a perder la máscara derrotó a Blue Demon Junior salvando su máscara sí fue una sorpresa ¿no? las primeras dos les atiné en la quinela que hicimos atiné que ganaba este de la L a par y atiné que ganaba al dragón pero ahí sí me echó a perder la quinela porque yo creo que no esperábamos que ganara el rayo tal vez la única forma en que podría ganar hubiera sido esa porque pues está mejor forma física Blue Demon Junior aunque en la lucha se vio como lo castigaba bonito el rayo de Jalisco a Blue Demon sí pues traen una historia vieja ¿no? y el y el coraje que traen ellos dos desde los papás yo creo que los hace sacar ahora sí que el fue como decía el gran filósofo y aparte de que se conocen de años también sí y en esta lucha sorprendió que aparecieran los originales dinamitas y también la nueva generación dinamita aunque ellos yo en esta lucha cuando hicimos la quinela o hablamos sobre el cartel completo sabíamos que algo iba a suceder con la nueva generación dinamita lo que no esperábamos que llegaran los originales sí fue bueno y fue malo a la vez no fue un sabor agridulce claro que ver a cien caras y además que el año dos mil pues obviamente bueno como aficionado pues claro que sale uno ganando pero ver a cien caras en bastón pues también no no es agradable ¿no? pues lo mismo recuerdo que tiene uno de luchador sí fue como una visión media triste de ver a cien caras así bastón y todo sí yo creo que aparte no es creíble hay que cuidar también ese aspecto yo creo que hubiera salido nada más de atrás dirigiéndolo ni siquiera metiendo mano ni siquiera caminando cien caras para que no se viera el uso del bastón que si se ve mermado ante la imagen que tiene uno de él como un roble ¿no? pero pues digo es una forma a lo mejor diferente de determinar no me desagradó la idea porque yo quiero pensar que ahí van a enganchar la rivalidad de Rayo con los nuevos dinamitas para ver una lucha de máscaras sí y Rayo de Jalisco otra vez ganó usando su gran guitarrazo sí eso para mí estuvo de más porque pues el guitarrazo original pues sabemos que fue contra él y eso como dicen y Dios Padre se lo quita ¿no? pero bueno fue una buena referencia lo que sí pues se me hizo ahí como pues mala onda que Budemon estaba ante su gente ¿no? y la arena luchó al Rayo de Jalisco y verlo ganar en casa de visitante pues sí para Budemon yo creo que es una gran afrenta y así a poco había cumplido años su papá y que era nacido de ahí también sí hombre como que no pensé que fuera a perder y menos de esa forma pero pues lo que tiene la vida en la lucha libre es que da revancha sí ahora sigamos con la siguiente lucha lucha de los nuevos australianos donde el partido Pagano y Taya va a querer derrotar en Andrade el ídolo cibernético y Diona Puraxio sí la vida estuvo buena no esperábamos que fuera un buen duelo a lo mejor también con los excesos del estilo triple A pero sí me sorprendió ver a cibernético en buena forma y también ver el carisma que tiene con la gente y el conecte y ver el poder de su personaje ¿no? solo con plantarse en el ring de una personalidad que no tienen muchos jóvenes sí lo que no me gustó a mí fue el final porque esa intervención de los Vipers como para qué ¿no? pero estaba buena la lucha iba a terminar iba a terminar de una forma así pero en intervención bueno sabemos que siempre hay una intervención y tienen que cubrir esa cuota pero no sé me quedaba de ver más o menos ese final sí como que fueron muchas luchas y o sea muchas intervenciones en diferentes luchas ¿no? ahí la verdad yo sí vi algunos duelos bien marcados ¿no? como bandido contra Andrade que la verdad sí se me hicieron se me hicieron buenos pagando contra cibernético también también se me hace un buen duelo y hasta el de las mujeres ¿no? porazo con talla también se vieron que se traen y unos tres manos a manos sin intervenciones y se antoja entre ellos yo creo que a talla y a diana la vamos a ver en la ciudad de México y a pagano creo que en Tijuana contra el cibernético y bandido y Andrade me gustaría verlos también en algo aunque sea o me gustaría verlos en una triple amenaza o una o una una cuatro esquinas por algún título de triple A sí la verdad fíjate cuando hablamos con Leo sobre ese duelo que eso nos hacía como algo random pero al final salió un buen duelo a lo mejor hay un poquito algunos detalles de la lucha pero para mí son mínimos pero sí fue una buena lucha sí pasemos a la lucha semifinal la última lucha de la ruleta de la muerte donde acá también hubo otra sorpresa donde Kanek derrota a Psycho Clown sí ahora sí que no nos la esperábamos sabíamos o como cuando decimos la quinela te dije yo no sé de qué forma a lo mejor bajo un dom ni le tira un rayo a Psycho Clown y lo deja tendido en la lona que le cuentan las tres Kanek pero de alguna u otra forma va a ganar Kanek así fue pero no nos esperábamos la intervención y la creación del legado lagunero sí de hecho acá para los que no vieron el evento aparece Doctor Wagner de sorpresa y todos pensábamos que la rivalidad que tiene con Kanek era que iba a atacar pero sin embargo agarra y ataca con el Battle Baseball a Psycho Clown lo que hace que Kanek se cubra a Psycho Clown y ahí gane y luego sale Andrade ataca a Psycho Clown le quita la máscara y luego Andrade y ahí Psycho Clown y Doctor Wagner crean el legado lagunero sí fíjate que ese momento en que tiene este Wagner le da Psycho ve a Kanek pues sí crea un momento de incertidumbre ¿no? es de saber si le va a dar si van a hacer las paces o nos tuvo por unos segundos en ascuas ¿no? pero pues dentro de todo se me hizo pues una ahí sí me hizo algo una intervención pues sí no buena pero tampoco estuvo mal la verdad que el duelo de Kanek contra Psycho sí se vieron en diferentes ritmos pero lo que hizo Kanek fue meter a Psycho a su ritmo ¿no? que él sabía que le convenía mejor que es un estilo lento encimoso con llaves Psycho quiso contrarrestarlo con vuelos que al final fueron contraproducentes el primero que se subió en el barandal pero pues sí también Kanek sorprendió su condición ¿eh? y a lo mejor de una forma a lo mejor un poco lenta pero sí sí se vio al nivel de Psycho también incluso rompiéndole la máscara y sangrándolo después pasemos a la lucha estelar donde John Box derrotaron Mark Jackson y Nick Jackson derrotaron a hijo del vikingo y Félix ahí si no la vi amigo te cedo la reseña de la lucha era una lucha como la que esperábamos que iba a suceder de de vuelos y llaves típicas de crucero de ellos superkicks patadas típico de esas es una lucha interesante donde con los John Box salió Conan y empezó el agucheo de todo Monterrey porque Conan tenía que salir si no no tenía chiste una triple manía hoy hubiéramos de contar en cuántas luchas hubo intervenciones creo que en casi todas no ah menos la del Vigiano contra la Parca en esta en esta en realidad no hubo intervención nomás ganaron los John Box Conan casi ni hizo tanto de presencia nada más estuvo ahí como animando como una porrita más la si hubo estuvo intervención seguidas me acuerdo de la de Nacho de Jalisco y Blue Demon enseguida vino la de Cibernético y creo que son todos ¿cómo fue el acoplamiento entre Vikingo y Fénix? si si me quedó la duda porque si la quería ver por ellos pero ahí me salió algo aquí en la casa que ya no pude verla pero me quedé con esa duda si se acoplaron o no porque se presentía también alguna tradición de Fénix hacia Vikingo acoplarse se acoplaron más o menos bien creo que le faltó un poco aunque al final cuando se perdieron Vikingo hijo de Vikingo le fue perdón por la derrota a Fénix y Fénix como que se molestó un poco por la derrota yo creo que suena a duelo por el megacampeonato ¿no? y también se antoja Fénix contra Vikingo ¿se ve bien? si yo creo que lo podríamos ver en en Tijuana en esa lucha entre ellos dos son dos luchadores del estilo recordemos que Fénix da muy buenos duelos en manos a manos si ahora recordemos lo que viene para Felipe Manía en la noche dos en Tijuana los los que se enfrentan en la ruleta de la muerte en las semifinales en la primera semifinal va a ser Pentagón Junior se enfrenta a Blue Demon Junior en la segunda semifinal Seiko Crown se enfrenta al villano Cuarto si yo pensaba que al final iba a ser Psycho con el villano ahora obviamente no voy a poder ser y no sé por qué pienso que veremos villano versus Pentagón Junior aunque me gustaría o sería más atractivo para mí un villano versus Blue Demon si suena bien por ahí como te comenté alguna vez alguien me dijo que que no estaba todavía en el final por decir así porque mucha gente firmaba casi en piedra no que iba a estar villano contra Psycho por ahí te dije que algún contacto de AAA me dijo que no estaba definida nada ni la final todavía yo creo que a lo mejor previendo ellos o viendo cómo está la situación que todos firmaban este duelo a lo mejor cambiaron ahí las semifinales pero hicieron bien para darle un plus bien de incertidumbre porque ahorita sí la verdad si estamos todos pensando que puede ser el villano ahora la onda es con quién porque si bien podría tener una ventaja sobre Penta pero también hablamos la otra vez que a Penta le falta una máscara una máscara importante para su carrera así que podría ser alguno de los dos aunque te confieso que me gustaría que fuera Rudemon Junior contra el villano es que las dos semifinales es complicado y no hay a quién irle sería loco ver a a Psycho y a Penta un junior acá pero si pierde la máscara Psycho Clan se acaba Psycho Clan y si pierde la máscara Penta un junior se acaba también es que no sé a quién irle acá lo ideal sería que fuera Blue Demon Junior y Villano si van ahí bueno Blue Demon Junior y Villano sería un poco más digamos sabríamos más o menos quién perdería pero es complicado ir en estas semifinales a cuál pierde y cuál gana pero si lo considero interesante estás de acuerdo en este en este cuarteto por decir así si te pone a pensar si es interesante da gana de ver este segundo evento porque queda picado de ver quién gana quién pasa allá al final si la verdad que sí porque pues mucha gente da por perdido a Villano pero pues si vimos que a Psycho se le complicó Canek que es un luchador colmilludo que raspa el piso de donde camine con su colmillo pues el Villano no es menos y yo creo que hasta pudiera ser más peligroso porque es un luchador de menor estatura y sabemos que los que son de ese estilo se le pegan más a los grandes no los dejan hacer nada así que pues yo creo que Psycho tiene que prepararse bien porque estoy seguro que va a sangrar para tener esa victoria en caso de tenerla y tuvo suerte que no se enfrentó a Elia Park porque si no hubiera sido el doble si a Elia Park le trae unas ganas y le tiene tomada la medida ahora a mí me encantaría de verdad que fuera Psycho contra Penta yo creo que para mí sería el duelo que más me llama la atención y yo ahí si no coincido contigo yo creo que cualquiera de los dos si perdiera la máscara con dignidad yo sí le auguro un buen futuro porque los dos tienen técnicamente con qué con qué pararse enfrente en cualquier empresa del mundo aunque obviamente tendrían que pasar por una evolución y reinventarse como luchadores sin máscara pero el duelo que tú me creas de esos cuatro suena interesante es que lo que tendrían que hacer es cambiar el personaje porque Psycho Khan vende por la máscara y el personaje sí reinventarse ajá y Pentagón es que la máscara también lo hace como si fuera Pentagón y es lo que complica sí sí la tendrían difícil pero no imposible recuerda que muchos rudos que le han quitado la máscara se han vuelto hasta el doble ¿no? de sanguinarios y a lo mejor acá hay otro problema acá hay otro problema hay que ver qué dice EIW porque recordemos que Pentagón Junior tiene contrato con EIW y no sé si va a quedar que pierda la máscara también eso te iba a decir porque a lo mejor no ni siquiera está en sus manos ¿no? tal vez hasta por contrato está amarrado por alguna situación de ese tipo exactamente ese es el problema también de esta lucha suena interesante realmente sí le pusieron la pusieron bien de modo que uno se rasca la cabeza porque si quieren vender si quieren vender el triple manía a lo grande de la Ciudad de México para que se llene la arena Ciudad de México obviamente que Pentagón Junior versus Psycho Crown es la que más va a vender pero si es Blue Demon Junior versus Villano IV también va a ser una buena lucha sí también va a jalar público ¿no? porque sabemos que ellos vienen pues Blue Demon no tanto del toreo tal vez de la MLL vieja todavía alcanzó y Villano pues del toreo pero toda esa hueste de aficionados de antes yo creo que sí irían a ver esa lucha por esos dos luchadores así que tendría hay un imán de taquillas como la quieras poner porque son cuatro buenas máscaras que como me de las combinaciones son buenos duelos sí sí estos fueron eso la triple manía en general para mí fue aceptable no digo muy buena ni buena aceptable porque hubieron algunas cosas que tuvieron de más o no hicieron bien como deberían pero me gustó lo que viene lo que viene me gusta porque vamos a ver estas dos semifinales muy buenas en la lucha estelar va a estar los Hardy Boy versus los hermanos Lee también vendría vendrá la lucha de máscara de mujeres que aún no le han anunciado y se viene otra lucha más también y lo que vimos que los luchadores en las ruletas fueron con todo yo a ninguno le vi bueno la lucha que no vi fue como te comenté la de dragón contra penta pero las tres luchas que los luchadores salieron con todo y ahora no olvidemos también que Saiko se ganó a unos rivales poderosos que es el legado lagunero así que en su lucha pudieran intervenir otra vez y si los Iron y van a máscara y cabellera contra Varnas porque Varnas tiene ganas de perder su cabellera otra vez no sé si contra Saiko o Conan Vick pero que la tienen ganas de perder la tienen ganas de perder sí pues también sería pues no creo porque a lo mejor ya tenemos la mente que alguna máscara va a caer pero yo creo que pasando la triple manía si sale bien librado Saiko pues también un máscara contra Javiera contra Wagner pues también ¿por qué no? si se antoja una revancha se ve que Wagner está necesitando dinero porque no le han prestado en el banco así que acá ya ya tiene su su dinero bainado ahí Dani nos van a nos van a cortar este podcast ¿no? a puertas de cagaciones un saludo al doctor Wagner lo que me gustaría ver del legado del lagunero este es que Andrade lo lleve a AYW sí fíjate que suena buena esa facción y yo creo el consejo mundial ahí se durmió ¿no? porque es de los que más laguneros tienen a lo mejor en su momento fue la tercia de Blue Panther doctor Wagner y Black Warrior pero de ahí para acá hubo un vacío en ese tipo de facciones y ahorita lo está aprovechando Wagner y puede reunir a varios ahí en triple A sí y de hecho puede jalar también en los independientes porque en el independiente hay unos cuantas también sí te digo suena bien la idea de un legado lagunero pero pues ahora sí que si van contra Saico pues que se cuiden ¿no? porque esa máscara va a salir bailando sí bueno ya despidiendo porque esta semana como dijimos no tenemos cartereras las cartereras de Acapulco todavía no se han anunciado por lo general se anuncian de hoy desde el lunes se están anunciando pero no sé qué ha pasado esta semana no se han anunciado ni una a lo mejor están viendo qué hacen hay algunos que lo anuncian el mismo domingo como WAP a veces el que le hace el trabajo a WAP llega tarde y llega justo para el mismo domingo pero en las redes sociales vamos a poner todas las funciones para que los que vivan en Acapulco puedan asistir a esas funciones excelente algo que al final que quieras decir Isaios pues gracias por escuchando la verdad es un gusto hablar de lucha libre con gente que sabe de lucha libre el que no tengamos a lo mejor la misma visión o que tú sepas más del ámbito internacional eso me enriquece a mí como primero como aficionado me hace aprender de ti también otra visión de la lucha libre hacemos lo que nos están escuchando no hace falta que todos coincidamos en un solo punto el que coincidamos en el amor a la lucha libre nos hace aceptar los diferentes comentarios y visiones de la misma cualquier comentario que nos quieran hacer cualquier pregunta o cualquier tema que queramos que toquen por favor mándenos un mensaje veremos lo posible para desarrollarlo aquí con el buen Danny si y hablando de del Facebook y de las redes sociales gracias a todos los que han recibido de buena manera el nuevo el nuevo segmento que tenemos en el IWN en la página de Facebook que hemos subido luchas retro de extremas las pusimos más 18 porque sabemos que después Facebook nos va a bloquear entonces las pusimos para mayores de edad y la mayoría de la gente le gustó eso y es un yo sabía que muchas personas no lo iban a ver pero la gente que le ha gustado lo ha hecho saber que sí estaba bueno y gracias a todos porque les gusta este nuevo segmento y esperamos buscar segmentos nuevos o algo nuevo para hacer en la página para que todos se puedan divertir y disfrutar de nuestra página no vas a dormir Dani porque ya te conozco y sé que te la pasas pegada a la computadora con tu grupo echándole todas las ganas pero si haces más cosas yo creo que ya no vas a dormir lo bueno es que trata de hacer todo en una hora en determinado tiempo y subo las luchas que queden guardadas ahí que se suben automáticamente porque sí si no no volvemos nunca y estaba viendo los especiales en el canal de YouTube de IWN y muy buenos me reventé dos o tres ahí pero sí tiene buenas luchas de luchadores a lo mejor no muy conocidos en México pero pues hay algunos que conocemos como Estrellita y Saneli que la verdad tiene buena recopilación de lucha libre sí tratamos de hacer lo posible para que esas en YouTube funcionen algunas las pusimos para los que nos siguen en YouTube y vieron que antes habían más luchas y las pusimos y estaban y ahora ya no están sí siguen estando ahí pero están ocultas porque algunas personas no han denunciado digamos alguna lucha entonces para evitar problemas con YouTube las pusimos ocultas pero siguen ahí si quieren ver alguno se le pasamos el link y la pueden ver excelente Dani Dani extremo sí ahora vamos despidiendo Isai ¿a dónde te pueden seguir? ah una cosa que que acá que digas las redes sociales se van a liberar de nosotros por tres semanas más o menos por temas personales de uno por temas personales de uno no va a estar presente pero no sé si tanto Leo o Isai hagan entrevistas y esto a lo mejor las podemos subir si no sigan en las redes sociales de ellos para tener entrevistas pues de hecho Isai los lunes o no sé si ahora también los miércoles cuando estemos de descanso hagan entrevistas o hablen en el Facebook pero ahí los pueden seguir ahora si Isai ha dicho redes sociales y lucha libre acapulqueña la página principal de ahí se desprenden las demás y trataremos de hacer algo para este para este grupo también que no se pierdan tres semanas también es un un espacio grande para dejar a la gente con ganas de algo a ver si armamos algo Dani y bueno vamos a echarle ganas también porque este es un compromiso de ambos y también con el buen Leo de sacar la lucha libre ponerle en alto y sobre todo bajo tu liderazgo amigo si un saludo a todos los amigos a veces los olvidamos pero a los amigos de Whatsapp de Internacional a Leo y a Juan que también gracias a ellos a veces discutimos y hablamos de cosas que Leo a veces no están de acuerdo a veces con nosotros pero se los aprecia y sabemos que respetamos todas sus opiniones también a Lalo el buen Lalo Guzmán ah cierto a Lalo también que es el más polémico de los que están en el Whatsapp porque a ese nos contradice casi en todo pero sabe que se lo respeta y se lo admira mucho somos las vidas del toreo contra los extremos Juan Carrión el poeta de mente Lalo Guzmán y yo contra tú y Leo que son los extremos las vidas contra los extremos exactamente hablando de Juan que colabora con nosotros en la página de hecho si pueden seguirlo pueden seguir en la página el que hizo de estos meses hace un luchador internacional un luchador un mes mexicano otra vez otro mes es internacional esta vez fue creo que universo si no me equivoco lo pueden leer ahí en su ensemblanza poema como quieran decirle de Juan porque se mata haciendo eso y siempre son buenas cosas las que pone ahí si la verdad si la verdad que Juan se luce no de mal detiene el apodo del poeta de mente de un tema desarrolla toda una poesía en prosa y es una persona que ama la lucha libre él es más coliseíno de los ochentas y noventas pero lo que él siempre ha tenido es un amor a la lectura que se refleja en su redacción exactamente bueno ahora si amigos nos despedimos ya vamos parecemos un poco políticos despidiendo y no nos vamos pero si ya nos vamos síganos sentados en nuestras redes sociales te las vamos a dejar en las descripciones para que no nos confundamos ninguna y muchas gracias por seguirnos y nos vemos pronto hasta luego hermanos de lucha libre